Bienvenidos a Clavia Argentina Hoy desde el Cerro Castor en Ushuaia te vamos a mostrar lo mejor de nuestro país Quedate ahí y no te muevas que desde el fin del mundo te vamos a dar claves de descuento para que planifiques tus vacaciones de la mejor manera Así comienza nuestro viaje Mi nombre es Ariel, soy de Buenos Aires pero ya hace 15 años que estoy viviendo en Tierra del Fuego Santiago Pereira y vengo de Río Grande Mi nombre es Daniel Sánchez, yo soy de la ciudad de Ushuaia y estoy contento de estar acá Me llamo Gabriel, soy de Buenos Aires, Florida, Vicente López Maximiliano Ares y de Buenos Aires, Capital Federal Me llamo María Ester y soy de Río Grande ¿Qué actividades de nieve te gusta hacer? De nieve me gusta, yo generalmente hago mucho trekking en montaña con mucha nieve y está bien, mientras más nieve hay mejor, así que genial Y principalmente culo patín y caminata con raqueta Me gusta hacer esquí de fondo y esquí alpino Es no duro Esquí y bueno, hockey sobre hielo que venimos a participar Y esquí alpino porque ya soy grande para poderlo hacer Pero si lo hacen mis hijos Hola Fran ¿Cómo andas Magui? Bienvenida Bienvenida al Cerro Castor ¿Todo bien? Espectacular, mira, mejor no podemos estar Tenemos nieve, tenemos un lindo día de esquí No se puede creer No se puede creer, ¿no? Sabés que hace seis años que venimos y nunca me tocó así Estoy como, pero fascinada Hay una primera vez y en Cerro Castor Increíble Así que bienvenida y recién estamos empezando a conocer Así que te invito a conocer más y a ver lo que es este grandísimo Cerro Que no para de crecer Que no para de crecer y más si tenemos esta nieve Espectacular, contame exacto dónde estamos con respecto a la ciudad Mira, nosotros estamos exactamente a 26.4 kilómetros de la ciudad O sea, estamos muy cerquita de la ciudad Es un lugar realmente maravilloso Estamos en una zona del valle Lo que se llama la zona de centros invernales Como te decía, 26.4 kilómetros de la ciudad Así que tenés la posibilidad de estar parando en la ciudad Y después venir, obviamente, todos los días a disfrutar de un gran día de montaña Con ocho puntos gastronómicos No solamente toda la parte de esquí alpino Con 34 pistas 12 medios de elevación 28 cañones entre cañones y lanzas Para todo lo que es el tendido de red de nieve artificial Que eso también hace a la tecnología del cerro Y hace que mantengamos la calidad de nieve durante toda la temporada Que esta temporada 2019 va a ser hasta el 6 de octubre Espectacular Contame un poco primero, si yo estoy en la ciudad ¿Cuáles son los medios que tengo para llegar acá? Mira, tenés desde Transfer, tenés autos Mucha gente obviamente alquila Puede venir en su propio auto también Puede venir en su propio auto Tenemos un estacionamiento preparado alrededor para 700 autos Así que es un estacionamiento muy amplio Bien Y además también, obviamente, están todos los transfers En donde la gente, o sobre todo el turismo Utiliza para venir acá ¿Que por ahí te pasan a buscar por el hotel? Te pasan a buscar por el mismo hotel Te cargan los equipos Y vos decidís alquilar equipos en la ciudad Obviamente también tenemos nuestros rentals Bien, ¿puedo llegar acá y me alquilo el equipo entero acá? Te equipas entero acá Qué bien ¿Subimos a la aerosilla? Obvio, vamos, los invitamos El Cerro Castor es el centro de esquí más austral del mundo Los mejores competidores de todo el mundo eligen el Centro Castor para entrenar ¡Suscríbete! 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 Después de subir en la aerosilla llegamos a 4.80 Y ahora le vamos a preguntar a la gente qué es lo que más les gusta hacer en la nieve Mirá Me llamo Valentina, tengo 16 años y vivo acá Me llamo María del Carmen, soy de Oriunda de Córdoba pero hace 15 años que vivo acá en Suárez Federico y vivo acá hace treinta y tantos años Este es el Cerro Crum que está concesionario por la empresa Cerro Castor Que es el centro de esquí, que se llama Cerro Castor Y lo bueno del Cerro Castor es que tiene muy buena nieve Acá vienen a entrenar porredores de Copa del Mundo Vienen a entrenar chicos de todo el país Porque en otras zonas a veces no tienen toda la nieve que tenemos nosotros acá Así que nosotros tenemos en general nebladas tempranas Y por la altura y por la temperatura se mantiene la nieve Para los chicos que entrenan, bueno los de Copa del Mundo también les gusta mucho Porque es una nieve que tiene pistas que tienen nieve dura Pistas que tienen nieve polvo, nieve compacta Entonces en realidad hay para todos los gustos Y acá en invierno el esquí Y en invierno siempre vengo a esquiar acá Desde que soy re chiquita Y cada año aprender un poquito más A tener un poco menos de miedo a las pistas A enseñar a mis amigos, los que no saben O a mis primos Lo que estoy haciendo ahora Eso, siempre venir acá al cerro Esquí y más esquí alpino Hasta ahora nunca hemos hecho esquí de fondo Mi marido hace snowboard Y también un poco de patiraje sobre hielo Esquí alpino es, bueno, una bajada Que en general tiene bastante pendiente Y doblar y no matarte Aprendí a esquiar como a los 10 años Hace 17 años que empecé a esquiar Bueno, realmente muy lindo Vine por trabajo, cambio sobre todo por la seguridad Así que la decisión por venir acá a Ushuaia No solamente fue por la seguridad Que bueno, en las grandes urbes no hay tanto Acá realmente es muy tranquilo Y bueno, y el paisaje La ciudad es una ciudad atractiva Tiene, no sé, restaurantes Tiene lugares para divertirse No, me regusta Es como un lugar muy amigable No podés no pasarla bien en Ushuaia Bueno, esquiar puede que al principio De un poco de miedo No entendés nada de lo que está pasando Pero una vez que le agarrás la mano Te encanta Y te dan ganas de subir cada vez más alto Y siempre la vas a pasar bien Bueno, los invito a que vengan a disfrutar La temporada de invierno Realmente es muy lindo poder disfrutar la nieve Tanto la ciudad como la montaña Y todos sus alrededores Y con la vista al canal Es un lugar que no se lo pueden perder Así que bueno, vengan Hoy desde el Cerro Castor Los invitamos a conocer Ushuaia Y para seguir hoy vamos a hacer esquí de fondo Quedate ahí y te vas a reír un poco Hola Martín, ¿cómo va? Hola Mari ¿Todo bien? Bienvenida Contenta Qué bueno tenerte por acá La primera vez que voy a esquiar No me digas, ¿en serio? Te lo juro Bueno, vas a tener el honor de esquiar En Cerro Castor Con vos Y obviamente yo te voy a dar los primeros pasos Bueno, qué bien Me tocó el mejor Bueno, ¿qué tenés? Lo único que tengo es esto Que me lo dieron recién Perfecto Viste que son como una zapatilla Astronáuticas Me encantan Son fantásticas Te faltan los esquíes y los bastones Bien Los tengo para vos, mirá Seleccionados ¿Ya los separaron? Qué bien Ya separados Aquí de fondo Bien Ahora Bastones Son diferentes Son diferentes con el esquí alpino ¿Por qué? ¿Qué te cuente? Sí, contame Como podrás ver son un poquito más altos Y más finitos Un poquito más finitos Y abajo tienen No sé si acabas de ver la cámara Pero tienen una parte rugosa Que se llama escama ¿Sí? Con esa escama Lo que nosotros hacemos Es poder agarrarnos en la nieve En el momento de empujar Y eso nos permite poder avanzar en la nieve Tanto en llanos Como en subidas y en bajadas Bien Otra diferencia que tenemos con el esquí alpino Es que la fijación El sistema de fijación Si me permitís Sí Es que solo toma a la bota en la punta ¿Sí? Con este sistema En la cual Esto Esa punta Exactamente Este sector es donde se va a enganchar la bota Perfecto Y vas a tener el talón libre Eso te va a dar mayor movilidad Bien Que va a ser mejor para desplazarte en llano Y en subida Pero un poquito más difícil en la bajada Vamos a ver si logramos llegar a la bajada Bueno Dale Buenísimo ¿Te animás entonces? Me reanimo Te faltan los bastones Vamos con todo Y nos vamos para afuera Dale Ya llegamos Llegamos A ver Podemos apoyar los esquís en la nieve Levantamos la fijación Pregamos un esquí al lado del otro Perfecto Te podés apoyar sobre mi espalda si querés Vamos a limpiar la nieve acá Y ahora levantamos el talón un poquito Yo cierro Y ahí ya tenés el pie Enganchado en el esquí Bien Para sacarlo Cualquier cosa Se levanta Te llamo O me llamás Martín, ¿dónde estás? Y yo aparezco Bien Perfecto Eso con los esquís Ahora los bastones Los bastones tienen El bastón propiamente dicho Mango Roseta o raqueta Y correa ¿Cómo se pone correctamente la correa? Pasamos la mano De abajo hacia arriba Bien Completa Con el dedo pulgar inclusive Y después tomo El bastón con la correa ¿Así? Así como está Muy bien Perfecto Paso ahí Y tomo Este tiene que dar dos vueltas Vamos a acomodarlo Ahí Ahí estamos Perfecto Bien ¿Estamos listos para arrancar? Re ¿Me esperás que yo me ponga el material? Obvio Lo primero que vamos a hacer, Magui Mirá, yo me voy a poner en frente tuyo Y te voy a Vos vas a copiar en espejo Bueno Para aprenderte a mover Porque ahora, ¿qué pasó? Nos pusimos unos esquíes Que miden El doble que yo Como más largo del cuerpo Sí Bien Por ejemplo, si yo me quiero mover de costado Si quiero ir hacia un lateral Lo que tengo que hacer es Abrir el esquí hacia el costado Y junto Exacto Pero voy para tu lado Abro y junto Lo mismo si quiero girar Abro un poquito el esquí Y junto Recordá que tenés también La prolongación del esquí Por detrás del pie Entonces El punto de giro Tiene que ser la parte de atrás del esquí Muy bien Acá lo vemos Tenemos la pala del esquí ¿Sí? Bien La bola Que es el patín Que es donde tenemos la escama Sí Y si vos presionás ¿Sí? Hacia abajo Vas a sentir Que esa escama Se Se hunde Se hunde Toma contacto con la nieve Y ahí podemos empujar Bien Entonces Ese punto es fundamental Para nosotros poder empujar Porque si el esquí fuera totalmente liso Yo empujaría para atrás Pero el esquí se me va para atrás Como un patín Lo mismo que el patín Bien Entonces El esquí tiene esa diferencia Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Si vos te animás despacito Sí, me animo Vamos a avanzar hacia adelante Como si fuera Caminar Pero deslizando los pies Entonces Yo me voy a poner los bastones Si te acompaño En la caminata Y vamos de poquito Deslizar Eso Ahí vamos Y ya estamos esquiando Magui Vos decís Ya estamos esquiando Fijate que tenemos una traza Sí O ella Que está un poco cubierta de nieve Con la nevadita Eso te facilita la conducción Si ponés Mirá Un esquí en cada En cada traza Aquí Ahí va ¿Sí? ¿Sí? Vamos a sacar un poco La nieve ¿Más? Y afuera primero Salí de la huellita Porque al hundirse el esquí Lo hacemos así Un poquito Eso Ahí se salió Lo mismo con el otro Bien Ahora sí Ahora sí Te ponés en la huella Y vas un poco Derejante para abajo Y ahora voy a hacer Exacto lo que hiciste vos Totalmente Copialo Igual, ¿eh? Voy ¡Esa! Muy bien, Magui Muy bien Muy bien Hay rindos Muy bien Vamos a disfrutar un poco ¿Te parece? Dale, vamos Me encantó Ustedes siguen con más clave argentina Más clave ¡Suscríbete al canal! Hola, Magui, bienvenida al Partido de la Costa. ¿Cómo me recibe el día? Bueno, bien. ¡Qué bien! La verdad que un gusto tenerte y tenerlos y que estés disfrutando del Partido de la Costa. Gracias. Es un lugar que se disfruta todo el año. Quiero que me cuentes un poco de qué trata esto de decir el Partido de la Costa. ¿Dónde estamos? Bueno, Partido de la Costa es el primer municipio de la Argentina donde nace el mar argentino. Comienza en San Clemente del Tuyú. Después solamente por mencionar algunas localidades grandes como Santa Teresita, que es donde estamos actualmente. San Bernardo, Marreajó. Pero entre medio de esas grandes localidades tenemos pequeñas barrios de mar, como nos gusta decir. O sea, pequeñas unidades familiares, agrestes, como Lucila del Mar, como Costa del Este, como Aguas Verdes, como Las Toninas, como Nueva Atlantis. Bueno, tenemos los primeros 96 kilómetros de playa que van desde San Clemente del Tuyú hasta Costa Esmeralda con una amplia y variada oferta de atractivos, de servicios turísticos. Porque no solamente ofrecemos mar, sino que por supuesto disponemos de una oferta que ha crecido con un turismo de todo el año. Contame un poquito qué pasa en el invierno. Bueno, por ejemplo, ahora yo vine y sé que voy a hacer unas actividades muy especiales, pero que tienen que ver con el crecimiento de lo termal. ¿Verdad? Sí, exactamente. Las termas, hay un trabajo y un desarrollo que fue en San Clemente del Tuyú a partir del año 2005. Termas Marinas Park. Que eso realmente le han dado la posibilidad de generar un volumen interesante en lo que es el invierno de los costeros. Y obviamente en algo que ha crecido, bueno, lo has disfrutado, ¿no? Que es que el turismo de bienestar, el turismo de salud, el turismo termal, antes se asociaba solamente a lo que es el segmento de abuelos. O alguna persona que tenía alguna enfermedad y hoy lo disfrutan todas las familias, lo disfrutan los niños. Sí, yo como deportista para mí es espectacular. Bueno, deportista, bailarina. Muy bien, muy bien. Después me matan. Muy bien. Vale la aclaración. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Un placer. Un gustazo. Voy a seguir recorriendo. Dale, bienvenida nuevamente. Gracias. Gracias. Ustedes siguen con mucho más Clavia Argentina. Gracias. 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 Si te tomas un fin de semana, ¿a dónde te irías? Si me tomara un fin de semana, ¿a dónde me iría? Y me gusta mucho el campo, lo que es el campo. Si no me iría al campo, me vendría para la costa. Si te hubiese un fin de semana, para mí me iría a Córdoba. Va a llegar a la Muchita. Y me gustaría venir acá a la playa, jugar un partidito con los amigos, jugar una picadita, como se dice. Un lugar que sea así, que sea tranquilo y que no pueda escapar de Buenos Aires y que tenga playa. Esperemos que haya sol. Pero sí, tranquilo. ¿Me prefieres verano hoy en día? Verano. Prefiero verano. Verano. No, verano. No, verano. Me encanta el verano. Me encanta el verano. Me encanta el verano. Estamos en Mar del Tuyú y vamos a probar la mejor cerveza artesanal de la costa. Acompáñame a conocer Viejos Quil. Hola, Diego. Hola, Magui. ¿Cómo estás? Bien, bienvenida. Muchísimas gracias. Bueno, un placer tenerlos acá. Gracias. De verdad, tengo ganas de probar todo lo que hay acá. Pero primero quiero saber dónde estamos ubicados en el mapa. Bueno, estamos ubicados en Mar del Tuyú. Bien. Sí, en la fábrica de Viejos Quil, cerveza artesanal. El nombre de Viejos Quil nació por un invento de un sobrino nuestro y era una marca de mi hermano. Sí, somos tres. Y él, el sobrino le decía al abuelo, Viejos Quil. No sabemos por qué. Nunca supimos bien el parecer. Y el logo tiene que ver, es como... El logo, sí, mi hermano es de la ciudad de Costa del Este, que está acá vecina. Sí, acá cerca. Bueno, tiene muchos pinos, entonces es como un viejo leñador. Ah, perfecto. Si ves la nariz, es un pino. Y te hace acordar a tu abuelo. Sí, viene un poco por ahí. ¿Podemos recorrer la fábrica? Sí, adelante, vamos. Contame un poco. Esto sería la fábrica, pero al lado hay un bar. Sí, exactamente. Esto es fábrica nada más. Sí. Lo que tenemos al lado es el bar de fábrica, que es donde antes estaba nuestra antigua fábrica chiquita. Sí. Después, el año pasado, logramos hacer esta fábrica nueva y venimos para acá. Y todo lo que se hace acá se puede consumir al lado. Exactamente. Todas las cervezas que elaboramos acá se consumen acá o en nuestras franquicias. Perfecto. ¿Cuántas franquicias tenés? En total somos siete. Un montón. Sí. ¿En el resto del país o todas están en la costa? Todas en el partido de la costa. La única que está afuera, que también es costa, es Villa Gesé. Perfecto. Y contame un poco este lugar. ¿Qué es lo que hacen acá? ¿Cuántos tipos de cerveza y cómo es el proceso? Bueno, te cuento. Mirá, tipos de cerveza elaboramos más o menos entre 17, 18 estilos de cerveza. Un montón. Sí, muchos. Y acá pasa todo el proceso desde el vamos hasta el final de las 17. Exactamente. Acá lo que hacemos es, desde el ingreso de la malta, que es la materia prima, generamos el agua a través de una planta de ósmosis que tenemos atrás, que es una planta de tratamiento. Y ahí con eso ya tenemos las materias primas necesarias para la elaboración. Bien. La cerveza tiene cuatro ingredientes principales. Sí. Agua, malta, lúpulo y levadura. Bien. Esos son los cuatro principales. Exactamente. Esta es la malta. Esta es la malta. Muy bien. La diferencia es que viene de distintos cereales, ¿verdad? Sí, exacto. En realidad viene casi de la misma, hay dos o tres tipos de plantas, sino que después lo que tiene son distintos tratamientos. O sea, hay una variedad que se llaman maltas bases, que son como en este caso, esta es malta nacional de una empresa, sembrada en Provincia de Buenos Aires. Bien. Y esta, por ejemplo, que tenés en el medio, ya es una malta más tratada, ves que tiene otro color. Sí. O aquella es una malta de chocolate. Mmm, tiene un olor riquísimo. Claro. Ya son, es esta misma malta, pero modificada. El proceso empieza con lo que se llama maceración. Sí. Que es, con agua caliente, tratar de sacarle al grano todas las proteínas, las enzimas que tiene adentro. Bien. Que es después lo que va a ser de alimento para la levadura. Y eso pasa en alguno de estos... Exactamente, en el bloque de cocción o brew house. A ver, vamos a verlo. Que sería esto que tenemos acá. Allá tenemos la olla más grande, que es la olla de agua. Con la planta de osmos, si lo que elaboramos es un agua plana. Ok. Sin minerales, sin nada. Bien. Bien. Nosotros a partir de ahí, ¿para qué la aplanamos al agua? Para después poder, con sales, preparar el perfil de agua que queremos para cada cerveza que vamos a fabricar. Qué bien. Exacto. Cada cerveza lleva un agua diferente. Exactamente. Con distintos sales y distintas... Cada cerveza tiene una historia atrás, ¿no? Sí. Y viene de distintas partes del mundo. Bien. Donde se elaboraban con esa agua. De acá venimos a esta parte que es el macerador. Acá es donde entra... La malta. Sí. Que va a venir por allá arriba. Perfecto. Se muele con una máquina que la rompe. Cae acá y acá se mezcla con el agua. Perfecto. Acá si ves hay una rejilla. Sí. Se forma acá abajo un falso fondo. Sí. Se hace como de filtro. Perfecto. Entonces acá se mezcla, más o menos se puede llegar a estar entre 60 a 90 minutos, depende de las recetas, varían un poco los tiempos. Según cada una, lo mismo la malta que le hicimos. Normalmente no menos de 60 minutos. Una vez que se hace lo que se produce la maceración, lo que obtenemos es el primer mosto. Bien. Que es muy dulce. Sí. Tiene muchos azúcares que es todo lo que les trajimos al grano. Perfecto. De ahí nos vamos a empezar a venir a la olla de hervor. Bien. Sí. Y acá agregamos. Pero a su vez... Pará. Yo quiero llegar. Pero a su vez le vamos tirando agua para hacer el lavado de grano, se llama. ¿Qué es eso? El lavado de grano básicamente es tirarle agua caliente por arriba. Sí. Mientras que la masa va decantando y va pasando. Entonces el mosto, que al principio pasa muy denso, cada vez se va aguando más. Bien. Y eso está todo calculado en receta. Perfecto. Acá venimos a lo donde se hierve. Hasta que llenamos esta olla y buscamos la densidad que queríamos. Perfecto. Una vez que llegamos ahí, empezamos a buscar el hervor de esto. Lo que tenemos que lograr es enfriar esto lo más rápido posible. Acá esta olla, para que tenés una idea de dimensiones, tiene 2000 litros en total, 2200. Lo que producimos es un mosto de 1650 litros, más o menos. ¿Y cómo hace? Bueno, tenemos un aparato ahí atrás que no sé si se llega a apreciar del todo. Sí. Es un enfriador de placas. Perfecto. Bien. Sale de allá. Viene para acá. Viene para acá y esto lo enfría a una velocidad. Esto trabaja con agua fría. Hay un banco de agua helada que circula en sentido contrario a cómo viene el mosto. Perfecto. Con lo cual, el mosto entra hirviendo y el agua entra fría y sale el agua caliente y el mosto frío. O sea, lo que hizo es una inversión térmica. ¿Y qué haces una vez que la sacás? Bueno, desde acá, con manguera, vamos al fermentador, que son estos que podemos ver acá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, miles. Sí. ¿Cada uno lleva una diferente? Exactamente. En cada fermentador podés hacer un estilo de cerveza al mismo tiempo. Una vez que se vació o se limpió, se puede usar para otro estilo. Perfecto. Nosotros cuando viníamos de acá dijimos que todo lo que le sacamos al grano, yo te lo dije hoy, iba a ser la comida de la levadura. Sí. Bueno, acá es donde entra en acción la levadura. Bien. En este proceso. Entonces, toma densidad, se podría decir. La levadura lo que va a hacer es que se va a comer todo lo que le generamos. Bien. Previo allá. Y la idea es que, ¿por qué lo hervimos tan bien? Es que la única, llamémosle, es un hongo. El único hongo que prospere, la única bacteria que prospere acá adentro, sea la levadura y no haya otras. Perfecto. ¿Y tenés alguno que se pueda probar? Sí. Vamos a probar. Lo que tenemos en este fermentador es un American IPA. Voy, ¿eh? Dale. Mirá, tiene una pinta. Tiene como, es fuerte el olor. Sí. Rico. Muy aromática, muy a frutas tropicales. Te puede llevar a maratullá, sobre todo. Sí. Exacto. Es muy rica, es muy rica. Yo me voy a ir al bar a disfrutar un ratito de la música y de una cervecita. Y ahí tenés todos los estilos pinchados. Voy a probar todo. Música, hay una banda muy buena. Genial. Ahí la vas a pasar bien. Muchas gracias. No, vos. Mirá, Moli. Y ustedes siguen con más clave argentina. Hola, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Magui? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Acabo de salir de la fábrica de acá de viejos Quil. Me vine para el bar solo porque sabía que tocabas vos. Contame un poco qué vamos a escuchar. Yo sé que voy a probar la mejor cerveza artesanal. No tengas dudas. Del partido de la costa. No tengo ninguna duda, pero quiero saber, contame de tu banda. Bueno, mi banda se llama La 55 Blues. Es una banda que hace 5 o 6 años que estamos girando acá por la costa y en otros lugares de la provincia. Perfecto. Y contame un poco, ¿cuántos discos tiene la banda? Bueno, nuestro primer disco, que ya salió a la calle hace poquito, en realidad estamos ahora en la plena producción del segundo disco. Menos más que el disco yo te quiero regalar. Este es La 55. La 55 y, amigos, me encantó. La mayoría son escritos por vos. Algunos, sí, algunos sí. ¿Escribís, cantás, tocás algún instrumento también? No, canto, canto. Bueno, nada, para tocar la viola hay gente que lo hace mejor. Está muy bien. ¿Cuántos son en la banda? Y somos 6. Hoy vamos a... Ah, un montón. Somos 6. Hoy acá vamos a estar en un formato... Más chico. Un poquito más reducido porque el bar así lo amerita, el espacio. Y si la gente te quiere buscar en las redes, ¿cómo hace? La 55 está en Facebook, está en Instagram, ahí nos puede ver, puede ver nuestros clips. Y van publicando también los próximos... Siempre, siempre, siempre. Qué bien. Bueno, buenísimo. Si te parece, yo voy a entrar, me voy a pedir una birra de los chicos y te vamos a escuchar. Qué buen plan. Me encantó. Dale. Vamos entonces. Dale, vamos. Ahí te veo. Gracias. Empezar por vos, que me venís a decir, que no la tengo clara, que no aprendí a vivir, que no doy un buen ejemplo, que me venís a decir. Si vos la tenés clara, mírate primero vos. Si tu vergüenza aguanta, tu falsedad, tu rencor. Esto no está nada bueno, pues yo contaba con vos. De equivocas, te equivocas, hermano, Dios está acá. Está en la garra del hombre, que se la sabe jurar, el pobre y el borracho, y en vos, y en vos. Deja tus sucias palabras, y hoy al irte a contar, analiza tu conciencia, pero esta vez de verdad. El pobre y el borracho, y en vos, y en vos. Si lo aprendes a mirar. El pobre y el borracho, y en vos, 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 y en vos. Soy Córdoba, y ando sin documento, porque llevo el acento de Córdoba capital. Bienvenidos a Córdoba. Bienvenidos a Mina Clavero. ¿Qué le recomendás a una persona que viene por primera vez? Que recorra mucho, porque hay muchos lugares para conocer. Salir a pasear. Paseos todos los días. Los lugares turísticos que no están específicamente en el centro de Mina Clavero, sino en los alrededores. Mucha playa, hay muchas tierras. Lagos, ríos, nido de águila, tenemos el roxen, tenemos toro muerto, tienes el lago, la viña, tenemos... Tierra Santa, o sea, tenemos la santificación de Curabrochero, que hace... está a un kilómetro de acá hasta la iglesia. Son lugares lindos. Conocer todos los museos. Y pueblos, pueblos cercanos, así bien típicos de serranos. Entonces hay mucho para conocer, hay que recorrer. ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad? Ahora he crecido mucho, pero... Cerca de 10.000. Más de 10.000. Sí, entre 12.000 y 13.000. Bueno, Manuel, es súper temprano, estamos en un lugar precioso. ¿Dónde estamos exactamente de Mina Clavero? Estamos justamente en un balneario, un balneario tradicional de la localidad, que se llama el Nido de Águila. Ves distintos niveles de altura. La piedra más alta tiene 20 metros y forma una olla bastante profunda que tiene más de 10 metros de profundidad. Tiene la particularidad de este balneario de, como la mayoría de los balnearios de todo el valle, de ser un lugar donde convive la familia, aquí en la parte bajita. Y aquella es una zona de clavadistas por excelencia. ¿En serio? Se largan desde... Sí. Ah, vamos a tener que venir a probar. Totalmente. ¡Qué bueno! Una de las teorías del nombre del Nido de Águila es por el vuelo que hace el clavadista cuando se larga, que extiende sus manos antes de caer. Esa es una de las teorías del nombre del Nido de Águila. Bueno, contame un poco de la ciudad en general, ¿por qué es tan especial Mina Clavero? Bueno, Mina Clavero nació como un centro turístico, ¿sí? Y por consejo del cura Orochero es que le sugiere a una señora que se llama Doña Anastasia, que es nuestra fundadora espiritual, la idea de instalar una hostería porque ya en esa época el cura Orochero veía la potencialidad turística que te daña este lugar. Bueno, vamos a seguir recorriendo, ¿te parece? Como no, Magui. Vamos. Un día nuevo en la bellísima provincia de Córdoba. Estamos en la Reserva Natural Privada Cunturhuaca. Nos vamos a encontrar con Claudio que nos va a contar un poco de qué trata este lugar. Hola, Claudio, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirnos, primero. Al contrario, muchas gracias. Estamos en un paraíso. Este lugar está a unos 20 minutos en vehículo desde Mina Clavero. Sí. Y después, bueno, después hay que hacer un ascenso bastante... En un vehículo especial. En un vehículo especial, exactamente. Una 4x4. Exacto, hay que hacer el ascenso acá en Montaño porque estamos en plenas sierras grandes. Bien. En las altas cumbres. Y, bueno, este es un lugar donde nosotros tenemos el privilegio de poder hacer avistaje de cóndores acá. Lo que pasa es que hace falta que haya sol. Hemos llegado en un día súper especial y es muy temprano. Exactamente. Quizás después tengamos más suerte. Ojalá, si se despeja, seguramente lo podemos ver. Lo podemos ver apenas a metros de nosotros. ¿En serio? Es algo espectacular. Sí, algo increíble. ¿Y qué otras características tiene el lugar? Hemos pasado por, no sé si es una mina, pero un yacimiento de cuarzo enorme. Exactamente, sí, sí. Acá hay un yacimiento de cuarzo, acá se quita unos metros. Me imagino que también por eso la gente viene a meditar y a hacer... Claro, exactamente. Es un lugar que, digamos, que tiene mucha energía. Energéticamente es muy importante, ¿verdad? Ya de por sí, digamos, la paz que hay en este lugar. Se puede hacer senderismo, las cabalgatas. Es senderismo, sí. Acá, digamos, Mario los va a atender muy bien. Pueden estar, pueden pasar la noche. Acá hay un lugar que pueden hacer noche. Ah, hay también. Qué bárbaro. Bueno, me parece que entonces ahora lo voy a conocer a Mario y voy a empezar a hacer, creo que una actividad, una cabalgata. Una cabalgata, van a poder disfrutar. Buenísimo, bueno, muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por estar acá. Un placer. ¿Vos sos de acá? Yo soy nacido en Junín, provincia de Buenos Aires. Guau, ¿y por qué elegiste venirte para acá? Desde muy chiquitito me trajeron acá a Mina Clavero. Sí. Conozco muchísimos lugares de la Argentina, pero es como que acá hay una... No sé cómo explicarlo, pero hay una energía especial que no la siento en otro lugar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en Mina Clavero? La Mina Clavero es un lugar bellísimo, la tranquilidad, la paz que hay. Es una zona con muchísimo microclima. La zona tiene más de 300 días de sol al año. ¿En serio? Y bueno, hoy... Justo hoy nos toca. Tuvimos la mala suerte de que está nublado, ¿no es cierto? Como te contaba, es un lugar con, bueno, muchísima paz encuentro en la zona, ¿no? Sí. Y bueno, yo vine con la idea de hacer un cambio de vida, ¿no es cierto? Sí. Y como desde muy chico conocía toda la zona, cuando yo me vine a radicar acá eran los comienzos del turismo alternativo. Claro. Así que empecé con caminatas, con trenes, con excursiones. Cuando veo que el condo está en peligro de extinción, digo, hay chicos que lo conocen y hay chicos que no lo van a conocer, voy a hacer algo por ellos, ¿no es cierto? Claro. Y empecé, empecé todo un trabajo que, bueno, me llevó a que hoy llegue a eso, ¿no es cierto? Es como siempre cuento, me metí en una bola de nieve como que no tengo más salida. Ya está, sos parte de eso. El cóndor es un ave, es un poquitito desconfiado. Y claro. Pero se han acostumbrado que vuelan a dos, tres metros de la cabeza de los turistas y bajan a diez, quince metros de donde están. Muy bueno. Que es muy raro verlo. Vienen avistadores de distintas partes del mundo y ellos mismos me dicen, como se ve el cóndor acá, no lo llegás a ver en toda Sudamérica, ¿no? Bueno, estuvo buenísimo. ¿Te gustó? Y me tocó el mejor cabello del mundo. Sí, ¿no? No sé vos, pero el tuyo también está, era buenito. En realidad son todos muy mansos, o sea, mirá, de chiquito, de siete años. Un placer. Ya han hecho la cabalgata. Bueno, ¿y cómo terminamos el día? Bueno, a ver, vamos a ver, mirá. Te voy a invitar a probar productos artesanales de acá de la región, de la zona, ¿no es cierto? Me sorprendiste. Ahí tenemos unos vinitos, fiambres, queso. Qué gracia que tiene esto, increíble. Son todos... Qué rico. ...del valle. Hagamos un brindis. Hacemos un brindis por... Bueno. Gracias. Agradecido por la visita de ustedes y que no sea la última, ¿no es cierto? No, gracias a vos. Ha sido un placer y seguro volveremos. Espectacular. Bueno, nosotros nos quedamos comiendo un poquito, ¿vale? Sí, cómo no. Y ustedes siguen con más Clave Argentina. Quédate ahí, no te pierdas lo que está por venir en Clave Argentina. Algo que no viste nunca hasta ahora. Momento aventura en Clave Argentina y acabamos de llegar a la quebrada San Lorenzo. Vamos a hacer rappel. ¿Me acompañas? Mirá. Hola, Roberto. ¿Cómo estás? Hola, Magui. Encantada. ¿Lista para hacer una aventura? Sí, lo primero que vamos a hacer es un pequeño trekking de unos 200 metros. Bien. Hasta la pared de rappel. Estamos a la margen del arroyo Toro Muerto. Es un balneario donde la idea es que la gente venga y no solamente haga las actividades de aventura, sino también pueda disfrutar de nuestras sierras. Del día, del agua. Y del agua, que son los principales atractivos que tenemos para ofrecer en estas latitudes de Córdoba, ¿no? Bueno, ¿qué alto qué es? ¿Te parece alto? Sí. Esta es la pared de Tosbo. Si querés, antes la podemos ver desde abajo. No, no, no. Bien. Mira que hay piedra abajo. Esto está chequeado. Están locos. ¿Hace cuánto que haces esto? 25 años hace que tengo todo instalado en este lugar. ¡Wow! Hace 27 que estoy en el rubro. Espectacular. O sea que estoy en buenas manos, se puede decir. En las mejores. No sé si en las mejores, pero simplemente... No, vale que sí. Estás en buenas manos. Bueno, ¿cómo es esto entonces? Lo primero que vamos a hacer, te vamos a encordar. Esto se llama cabo de vida. Bien. O es un seguro. Por cualquier traspiés, estás asegurada totalmente. Perfecto. Bien. Y vamos a usar una vía. Estos dos nos van a unir la cuerda con la persona. Bien. Estás equipada y asegurada. ¿Estás seguro que esto está todo bien? Sí. ¿Sí? ¡Ay, no! ¡Qué miedo! ¿No estás agarrada solo de esto? Sí. Madre mía. ¿Tiene el cuerpo para atrás? ¿Tiene el cuerpo para atrás? ¿Tiene el cuerpo para atrás? Perfecto, Magui. ¿Puedo agarrar acá arriba o no? Sí. Sí, sí, sí. ¡Ya llegó él! ¡Excelente, Magui! ¡Excelente, Magui! ¡Excelente, muy bien! Los piesitos abiertos, Magui. Siempre los pies abiertos hasta el último momento. Hasta el último momento. ¡Está buenísimo! Es el primer momento hasta que te quedás así y después ahí ya, que te sentís seguro, podés empezar a bajar. Claro. Igual no te digo, la adrenalina es espectacular. Bueno. Me encantó. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y nada, está buenísimo. Hay que repetir. A ustedes por haber confiado en nosotros para venir hasta este lugar. Muchas gracias. Seguimos con más Clave Argentina. Clave Argentina te está dando ganas de viajar. Ingresá a turismocity.com.ar o bajate la app para comparar los mejores precios y elegir la mejor opción para tu próximo viaje.